Certificado de competencias en compras. El comprador generalmente se forma en la práctica, por lo cual es conveniente conocer los elementos claves del proceso para poder maximizar las herramientas y sacar el mayor provecho de las nuevas tecnologías disponibles para el área. La transformación de compras de táctico estratégico demanda un sólido enfoque en la generación de valor centrado en responder forma ágil a los cambios del mercado, garantizando la mejora continua y guiado por indicadores que van mucho más allá de solo lograr ahorros. Estos son los tres módulos de nuestro Certificado de Competencias en Compras. Optimizando el proceso de compras. Maximizando el valor de compras. Indicadores de desempeño y mejora continua en compras. Certifícate con Corporate Latam. Y marca la diferencia en tu empresa.